El 24 de octubre del 2011. Puede que un día cualquiera para muchos, pero para el handball argentino sería un día soñado e histórico. La selección de Daddy Gallardo tenía la posibilidad de ser medalla dorada y clasificar a los Juegos Olímpicos por primera vez en su historia. Pero enfrente estaba la siempre dura selección brasilera, que cargaba a su espalda la altivez de haberle ganado dos finales a la biceleste. Pero hoy, los dados caerían distintos. Una selección convencida de lo que quería. Una selección soñadora, guerrera, que iba a dejarlo todo hasta el final con tal de hacer valer ese anhelo que tenían todos de pendejos. De ver en las gradas a sus viejos, a sus parejas, a sus familiares y amigos gritar, alentar, pelear con el de enfrente, insultar al árbitro, pero siempre apoyando. Era difícil, pero desde afuera se reflejaba un grupo unido, convencido de lo que querían e iban a dejar la vida por conseguirlo. Argentina estuvo abajo todo el primer tiempo, por momentos por más goles que otros. Cuatro goles consecutivos le da el golpe anímico necesario para ponerse en partido y empatarlo. Un partido apretado, parejo, sin embargo, en la última del primer tiempo aparecería la magia. A ver qué hacen tres, Amagas, Beto rectificado. ¡Oh! ¡Argentina! ¡Goloso de Argentina! ¡Impresionante! Vi que la pelota le entra a Mike por arriba del brazo y no me queda más fuerza para festejar. Así que me levanté como pude, cansado. Y vi que estaban todos los atletas, que la verdad que les mando un siloveno o algo, un abrazo. ¿Qué hizo, Beto? ¡Fenomenal! En la otra tribuna tenía a mis viejos, así que también con la mirada lo dejaba buscando a ellos para dedicarle el gol. No, a mí la mejor manera de terminar el partido. Y nada, me levanto, hago así, gracias, tiro un beso a, no sé, al que esté arriba. Y vi a la gente ahí gritando amoroso y le dije que era para eso también. Fui a buscar a mis viejos para mirarlos porque ya había terminado el primer tiempo. Y atrás viene uno de los chicos, no sé si fue Pato Portela o Seba Simonet. Me pego un empujón, yo me quedo con la espalda toda velada. Viene Juanpi, me abraza. Y viene Pablo Portela y me empezó a dar besos por todos lados. Y empecé a decirte te amo, te amo, te amo por todos lados. Vi que había un dominicano que se agarraba la cabeza. Vi al Chaparretegui colgado del ambrado como si fuese un barra brava gritando. A Lucha y Mar también gritando ahí como una loca, a todas las chicas de Jambos. Creo que me toca a mí porque estoy loco. Ya lo había intentado en un mundial pero no salió. Sin embargo, lo volvió a intentar con la personalidad de alguien que estaba hecho para este tipo de partidos. Y esta vez la pelota le sonrió y Argentina se iba al descanso con un gol arriba. Con un golazo arriba. Y con una ilusión en alza. Argentina estaba a 30 minutos de la gloria. A 30 minutos de tocar el cielo con las manos. De dejar afuera a su clásico rival de toda la vida y de soñar con Londres. Arranca el segundo tiempo y Argentina se pone dos goles por encima. Tocaba defender y contraatacar. Había que pensar, aunque en esta instancia se juega más con el corazón que con la mente. Argentina logra ponerse 20 a 15. Pero a Brasil nunca hay que darlo por muerto. 20-23 y faltaban 9. El partido ya era unida y vuelta. Brasil se veía afuera y el reloj le jugaba en contra. Se le venía y Argentina tenía que jugar con esa desesperación carioca. A falta de 5, Brasil se pone a 12. Y los brasileros soñaban con la heroica. Y nos tiraban las dos finales encima. Los fantasmas de Brasil volvían a aparecer pero Argentina no debía dejarse estar. Ya la cabeza no jugaba un rol importante. El corazón era el que daba funcionamiento al cuerpo. 17 segundos para la gloria. Y llegaba a esa instancia cuando la pelota quema y solo los jugadores distintos y con personalidad piden la pelota. Algunos ya miraban hacia afuera. Las gradas ya cantaban dale campeón. Y los brasileros ya cabizbajos. Era una señal de lo que estaba por venir. El capitán pedía que no festejen. Falta todavía, les gritan. Sin embargo, Pizarro se desmarca por izquierda y queda mano a mano con el arquero. Era el gol dorado. El pasaje a Londres. El sacarse la mufa contra Brasil. Y Federico Pizarro, con total frialdad, la pone contra el palo para que la grada explote. Argentina es olímpico. El dorado por primera vez en la historia. Argentina es dorado en los Juegos Mexicanos. El campo argentino en el éxtasis total. En el éxtasis total adentro y afuera de la cancha. Argentina está en los Juegos Olímpicos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Argentina está en los Juegos. ¡El campo argentino es olímpico por primera vez en toda la historia! Impresionante el final. Ya no les vamos a dar el ruego. Para que Guadalajara se tiña de celeste y blanco. Para que Brasil llore. Ahora sí, el capitán lo grita. Grítelo maestro, no estás soñando. Argentina es olímpica. Argentina es dorada, como el sol de la bandera. Argentina se va a Londres. Argentina sueña, vive. El Humboldt argentino es historia viva. Explotan los corazones. Suena el pitido final que marca una epopeya biseleste. No es la Iliada ni la Odisea. Era la selección de Daddy Gallardo. Que hacía soñar a esos pibes y pibas que juegan al Humboldt en clubes de barrio. Sabiendo que es uno de los deportes más bastardeados, más subestimados del país. Y aún así, hoy, hoy estaba en la mira del mundo. Argentina es dorada. Argentina es olímpica. El Humboldt argentino escribía la más linda página del deporte. Todos estos últimos años, con el que tanto los hemos cargoseado aquí, a través de cada una de las transmisiones de Tays Sports. En aquel Mundial Inolvidable de Suecia, que fue un poco el puntapié de esta realidad. Ya no es un sueño. No digamos más un sueño. Ya es una realidad. Aquel puntapié inicial del Mundial que nos ilusionaba. Y ahí van las medallas, uno a otro. A la vez, Altano Platti, Gonzalo Caruga, Agustín Vidal, también Migueles, el Negrito García, Mati, Jules. Sebastián le dice al papá, bajate, bajate papá que te vas a caer. La imagen de Gonzalo Caruga. A la vez, se le dedica a sus papás también que están acá. A su familia, a su hija seguramente también. Leo Querín recibe su medalla. Seba Simonet también tiene la dorada. Es el turno de Fede Vieira, que la recibe de manos de Mario Moya. Fede Pizarro no se puede quedar quieto, no para de saltar. Y eso que corrió 60 minutos.